¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludo con una gran emoción a los hombres y a las mujeres de Matamoros. A los hombres y mujeres que el próximo 5 de julio llevaremos al triunfo electoral al Partido Revolucionario Institucional. Con la presencia de todos ustedes comprobamos frente a la dirigencia que todos los que estamos aquí, los PRIistas de corazón, hemos cumplido nuestro trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 defenderemos los derechos de los trabajadores y aprovecho que está mi amigo Juan Villafuerte y lo que le dije en el sindicato se lo repito ante el pueblo de Matamoros, vamos por la creación del seguro para el desempleo, no vamos a permitir que estos efectos de la crisis que no hemos provocado los periodistas la paguen los trabajadores, así es que iremos por la creación de la figura del seguro para el desempleo que les va a permitir tener seguridad y certidumbre a las familias de todos los trabajadores de Matamoros y de todos los trabajadores de México, vamos a defender el derecho constitucional que tenemos para tener una vivienda digna, vamos a devolverle al Infonavit su función social, si no pueden con el paquete que nos dejen gobernar entonces, que quede claro, ninguna familia perderá su vivienda ni por falta de recursos ni por falta de empleo, vamos a otorgar desde la Cámara de Diputados más recursos para la salud y para una educación de más calidad para los mexicanos, aquí se encuentran muchos de las gentes con las que platicamos durante la campaña, ustedes saben que hicimos también un compromiso y hoy lo vengo a ratificar, no vamos a permitir que más muchachos de tercero secundaria se queden sin seguir estudiando la preparatoria, por eso vamos a modificar el artículo tercero constitucional, donde dice que la educación tendrá que ser obligatoria, laica y gratuita, pero que no se quede hasta nivel de secundaria, sino que nos vayamos hasta la media superior, que todas las preparatorias de Matamoros reciban a todos los consejos de tercero secundaria, vamos a impulsar y defender también a nuestros amigos del campo con los apoyos, no les vamos a permitir que sigan cambiando las reglas de ni el procampo ni de todos los programas para reactivar nuestro campo, como dice el gobernador, vamos a seguirle dando campo al campo, algo que ustedes me han pedido y que hacemos el compromiso, defenderemos el derecho de tener luz, agua y servicios a precios que nos alcancen a todos. Compañeras y compañeras de partido, me comprometo con ustedes a llevar una imagen real de Matamoros y de Tamaulipas a nuestro Congreso de la Unión. Quiero que se sepa que desde este rincón de México hay hombres y mujeres que trabajan diariamente con alegría y con empeño, sobre todo porque queremos platicar la historia desde el norte hacia el centro. No nos gusta que nos sigan platicando la historia del centro a la frontera. Mucho tenemos que aportar los norteños y vamos a poner el mejor de los entusiasmos y todo nuestro empeño y capacidad para llevar las voces de todos ustedes a la Cámara de Diputados. Este es el compromiso que hace Baltasar Hinojosa. Queremos que se sepa que en Tamaulipas hay un buen lugar para vivir, porque contamos con el trabajo y el empleo de todos los tamaulipecos, pero sobre todo contamos con un amigo que ha trabajado fuertemente a lo largo y ancho de nuestro Estado. Va desde aquí un saludo muy afectuoso al primer priista de Tamaulipas, a nuestro ingeniero Eugenio Hernández Flores. Vamos por un congreso más comprometido con las causas de la gente. Vamos por un congreso más comprometido con México y con los mexicanos. Vamos todos a votar el 5 de julio para decidir el rumbo que queremos como país. Votemos todos el 5 de julio para devolverle la Cámara de Diputados a México y a todos los mexicanos. Votemos todos el 5 de julio para llevar el PRI al triunfo electoral. Vamos a hacerlo por Matamoros, vamos a hacerlo por Tamaulipas y lo vamos a hacer por México. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva Matamoros!